Hola, queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Parece mentira que el día de ayer hicimos el programa número 50. Se da cuenta. Ahora estamos ya en el camino para alcanzar la centena. Espero yo que esto verdaderamente ha sido de bendición y que ustedes lo hayan podido recibir con el corazón con el que yo lo hice, con tanto entusiasmo, con tanta emoción. Vamos a terminar el tema del segundo templo. Vamos a pasar al tema del tercer templo. Vamos a presentarles a ustedes varias novedades en los próximos días. Estamos ya muy entusiasmados con el tema del discipulado virtual. Estamos muy entusiasmados con el camino que esta serie pueda tomar siempre a partir, por supuesto, de la Escritura. Pondremos atención al tema de las profecías bíblicas, pero sobre todo pondremos atención a lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Así que estamos entonces iniciando el programa número 51. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Así como siempre dicen los de YouTube, me da risa, pero dicen, por favor, póngale ahí me gusta y compártalo con sus amigos y ayúdenos a crear una lista grande de suscriptores con quienes nos podamos comunicar y les podamos ir diciendo las novedades de lo que vamos haciendo. Tengo yo mucha esperanza de que este tema de la pandemia termine y que sea posible viajar. Imagínese usted que este tema de las profecías bíblicas yo se lo hubiera podido hacer en los lugares en Israel y que le hubiera podido mostrar las cosas, pues me parece que le subiría el valor enormemente para todos. Pero bueno, ya vendrá el momento en el que lo podamos hacer. Estamos nosotros hablando del segundo templo. Dejamos atrás el templo de Salomón y la destrucción que hubo por causa, como usted sabe, del pecado y en especial o específicamente por la idolatría. Yo estaba leyendo hoy antes de venir a comenzar el programa, estaba leyendo yo ese aquí el capítulo 46 del 1 al 6. Es impresionante cómo Dios habla en contra de la idolatría. Y por supuesto que nosotros nos imaginamos como lo vimos en el templo de Salomón, a una imagen de acera, a una imagen de piedra o de madera o de bronce, ¿verdad? Y la gente arrodeándose y adorando la imagen. Sí, pero sabe usted que el templo de nuestro corazón es igual que ese templo y puede ser que estos ídolos, con otros nombres por supuesto, puede ser el ídolo de la envidia o el ídolo de la maldad, el ídolo de los malos pensamientos, el de la lujuria, etcétera, etcétera, están adentro del corazón de cada uno de nosotros. Como yo le venía diciendo, para mí lo importante no es llenarnos la cabeza de conocimiento, sino cambiar el corazón. Que verdaderamente nuestro corazón tenga un cambio y se voltee hacia Dios Todopoderoso. Esa es mi meta. Yo creo que ya lo he hecho bien claro. Bueno, entonces terminamos el tema del templo de Salomón y nos dimos cuenta que habrían 70 años, como había dicho el profeta. A los 70 años exactos, como dijo Jeremías, se cumple la palabra que más de 150 años antes había dado el profeta Isaías de que habría un hombre que sería rey y que se llamaría Ciro. Ya hablamos de eso, así que no voy a repetirlo. Ciro emite un edicto y permite que el pueblo de Israel regrese a la tierra prometida. Ellos tienen tres metas. La meta número uno es la reconstrucción de Jerusalén. La meta número dos es la reconstrucción del templo. Y la meta número tres, la importante, es reestablecer el sacrificio. A estas tres se une una cuarta meta, que ya vamos a ver en Nehemias, que es la construcción de las murallas para protección de la ciudad. Entonces, son tres cosas físicas, ¿verdad? El templo, las murallas, la ciudad en sí. Pero la otra, que es de verdaderamente significado, ¿qué digo? Profético, maravilloso, es el tema de restablecer el sacrificio. Porque por todo este tiempo ellos no habían tenido la oportunidad de tener el sacrificio. Fíjese usted, si no tenían el templo y no tenían el arca y no tenían el sacerdocio, no podían hacer cada año sacrificio por el pecado. Esto fue una cosa muy difícil, muy dura. Entonces, ahora ellos ansían regresar al templo para restablecer el sacrificio, para restablecer la comunión con Dios. Este es un elemento repetitivo. En el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, en el templo de Salomón, en este segundo templo que es el de Sorobabel y que va a ser remodelado por Herodes, que usted se recordará que es destruido en el año 70 de nuestra era, pero luego el tercer templo. Y más importante, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, como dice el libro de Hebreos, Cristo Jesús entró y dio su sangre de una vez por todas. Ya hablaremos de eso, tema maravilloso. Pero bueno, también tomamos un momento para introducir el elemento, yo no sé cómo decirle histórico, pero no solo es histórico, ¿verdad? Sino hacer un marco profético. Y yo le leí en el capítulo 5 de Esdras que profetizaron a Geo y Zacarías. Entonces tiene usted todos estos personajes bíblicos que son contemporáneos. Está Daniel, que se fue a la cautividad, ¿se recuerda usted? Aquí están profetizando a Geo y Zacarías. Ya habíamos adelantado que Daniel y Zacarías eran contemporáneos, pero ahora tiene usted al mismo tiempo a Sorobabel y también va a tener a Esdras y también va a tener usted a Nehemias. Ahí sí hay un lapso de tiempo que vamos a mencionarlo. Pero bueno, entonces dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron, esto es lo importante, Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Yo no puedo leerle, a mí me gustaría leerle todo el libro de Esdras y todo el libro de Nehemias, pero no nos daba tiempo y quisiera que hoy terminásemos este capítulo. Pero es importante, si usted puede leerlo con detenimiento, es maravilloso. Entonces, dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnay, gobernador del otro lado del río, y Zetar Bosnay y sus compañeros, y les dijeron, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnay, gobernador del otro lado del río, y Zetar Bosnay y sus compañeros, los gobernadores, que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Bueno, este es el espíritu de oposición, este es el espíritu de Satanás, esto es lo que siempre se va a levantar en contra de la obra de Dios. Se levantó la oposición, hicieron una carta para mandarle a Darío, y por supuesto para tratar de intimidarlos. Verso 11, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Césbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Césbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Verso 17. Y ahora si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar la casa de Dios en Jerusalén y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios y está el edicto nuevamente, el edicto de Ciro. Hubo varias personas a quienes les llamó la atención y me hicieron un comentario sobre el cilindro de Ciro. Es muy interesante. Yo busqué a propósito de los comentarios y encontré en YouTube dos o tres documentos del Museo Británico que enseñan el cilindro. Creo que vale la pena que lo vea porque son evidencias históricas de la verdad de nuestra Biblia que es la palabra de Dios. Así que si tiene usted curiosidad, véalo, yo lo busqué. Se llama así el cilindro del rey Ciro o también como le dicen verdad Ciro el Grande. Pero bueno, acá no voy a leerlo porque sería muy largo. Está todo el edicto. En el verso 6 dice, ahora pues Tatnay, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnay y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. El rey Darío nos reprende porque se da cuenta que en realidad sí hubo un edicto de Ciro y reprende a los opositores. Y añade en el verso 8, y por mí es dada orden de que lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Miren cómo es Dios. Siempre va Dios a darnos mucho más abundantemente de lo que nos atrevemos a pedir, a orar o, dice, a tan siquiera imaginar. Maravilloso. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por día sin obstáculo alguno. Es maravilloso y por supuesto continúa diciendo las órdenes que dio el rey Darío para que prosiguiera la obra. Y los ancianos, dice en el verso 14, estoy en Esdras 6, 6, 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerges, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Maravilloso. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gran gozo. Ofrecieron en la dedicación 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Es lo que yo estaba diciendo. Reestablecieron el culto, reestablecieron el sacrificio y inauguraron, no inauguraron, no es la palabra. Bueno, vinieron, concluyeron la obra y dedicaron, dedicaron la obra al Señor con un servicio, con sacrificios, con gran júbilo, dice. Y luego, verso 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, estaban todos limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos el capítulo 6. Llegamos al capítulo séptimo de Esdras y dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges, rey de Persia. Y yo quiero que ponga atención a esto. Dice, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa y ahora mire, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. O sea, Esdras era sacerdote del orden de Aarón y era descendiente de Aarón. Ahora, si era descendiente de Aarón, entonces ¿quién era su tío? Pues Moisés, ¿no? Porque Aarón era el hermano de Moisés. Entonces, él es del linaje sacerdotal Esdras. ¿Por qué hago este énfasis? Porque tenemos tres personajes. El primero es Sorobabel. Sorobabel es un constructor, Sorobabel es un organizador, Sorobabel es un líder, Sorobabel lleva a cabo el trabajo que se propuso. La edificación de la casa del Señor. Pero ahora usted tiene a Esdras que es un sacerdote y vamos a ver aquí dos o tres cosas que son verdaderamente importantes pero que no corresponden a un liderazgo laico sino que corresponden al sacerdocio. Entonces dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerges. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando sobre él la buena mano de Dios. Cuatro meses duraron en el trayecto porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Esta frase, preparar el corazón para inquirir la ley del Señor, es exactamente el contrario de aquella frase horrible que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerda usted. Bueno, esta es la actitud opuesta. Buscar el corazón de Dios. Preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, en forma personal, no que me lo hagan, no que me lo cuenten, no que me lo digan, sino que cada uno de nosotros nos hagamos el hábito de escudriñar la palabra de Dios para encontrar los mandatos de Dios con el único objetivo de cumplirlos. A lo mejor usted piensa que esto está bien y de repente lee la Biblia y se da cuenta que no está correcto, que está totalmente incorrecto. Si tiene el corazón adecuado, inmediatamente va a arrepentirse y cambiar. Eso es inquirir la ley de Jehová para cumplirla. Yo eso es lo que le quiero recomendar con todo mi corazón. Entonces, dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Artajerges, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y los consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros, corderos, ofrendas, libaciones y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de tu Dios en Jerusalén. Esto parecería repetitivo y usted dirá pero y no en otro programa nos dijo que eran 50 mil y nos leyó los nombres. Sí, hubo tres retornos. El primero ya lo leímos en los primeros capítulos de Esdras fue Sorobabel y terminó la obra que se propuso acabamos de leerlo. Ahora estamos leyendo un segundo personaje como un segundo retorno es Esdras. Hago hincapié en que Esdras es sacerdote porque le va a tocar purificar al pueblo. Ya lo vamos a leer. Esdras tiene dos tareas duras y las afronta con verdadera valentía y de nuevo con el objetivo de que el corazón del pueblo sea dirigido hacia Dios. Que dejen atrás el pecado, que dejen atrás la mentira y que se centren en la palabra de Dios. Ahora, hay un tercer retorno y el tercero tiene que ver con Nehemias. Miren, por mucho que me gustaría a mí continuar leyendo, el tiempo se me va. Entonces voy a tener que avanzar bastante más rápido. Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de Dios y al que no la conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del Rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Luego dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Voy a ir un poquitito más rápido. Nos da los nombres de todos los que viajaron con él y se reunieron del otro lado. Nos habla de que al llegar proclamó un ayuno para, mire lo que dice, estoy en Esdras 8.21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Escucha esto. Porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor para los que le abandonan. Entonces dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. A mí me parece un pasaje precioso. No se atrevió a pedirle protección humana al Rey porque él ya le había dicho que no tenían protección humana sino divina. Luego llegaron, el capítulo número 9 es maravilloso y voy a leerle algunos pasajes. Dice, acabadas las obras, perdón, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Aquí es donde yo quiero hacer la diferencia de Sorbabel líder laico y Esdras sacerdote. Esdras se dolió tanto. Mire cómo dice el verso 6. Dije Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar o Dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Voy a repetir el verso 8, la primera parte dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Querido hermano, en el día de hoy en el siglo XXI la iglesia está pasando un momento que no es un momento de oro, que no es un momento brillante sino todo lo contrario. La iglesia se ha visto atacada por elementos culturales que nos ataca porque todos vivimos en una en medio de una sociedad, no importa de qué país se trata. Esta cultura es una cultura anticristiana, dicen post cristianismo, en realidad se refieren a anti, es una cultura que favorece esta agenda LGBT, es una cultura de tatuajes, es una cultura de egocentrismo, es una megalomanía, es una cultura también de pecado. Imagine usted, imagine cómo eran las cosas hace dos mil años. El pecado de ellos era haberse casado con una mujer que Dios dijo que no se casaran porque pertenecía a otro pueblo o a otra raza. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo era que guiara su corazón a otros dioses como le pasó a Salomón. Bueno, pero no había lo que hay el día de hoy. El día de hoy usted mira la pornografía, usted mira todas esas aberraciones, usted mira ese liberalismo, usted mira ese libertinaje, aquí a las puertas. Y la iglesia no ha sido un faro de luz, no ha sido un remanente, sino que se ha dejado arrastrar por la corriente de la cultura. Hoy yo le estoy haciendo un llamado basado en la palabra de Dios que necesitamos regresar. Regresar a las sendas antiguas, regresar a la palabra pura de Dios y alinear nuestro corazón. Dentro de muchas razones, porque el Señor está pronto a venir. No hay tiempo para perderlo. Tenemos que arreglar nuestro corazón. No me va a decir mañana ni pasado mañana. Tiene que ser ahora mismo. Mira, yo tengo un mensaje que me solía predicar hace muchos años acerca de Faraón y Moisés y las ranas. Entonces va y todo hay ranas en todo. ¿Se acuerda usted? En las ollas, en los platos, en todo. Entonces todo Egipto está como afectado y van con el Faraón y el Faraón le dice, bueno, está bien, pues te dejo ir a tu pueblo. Quítame estas ranas. Y dice, ¿cuándo me dejas ir? O sea, mañana le dice. Es un mensaje que yo le llamaba una noche más con las ranas. Bueno, es lo mismo. No puede usted darse el lujo de pasar ni una hora más con el pecado. Es imprescindible que cada uno de nosotros nos limpiemos a nosotros mismos y hagamos pacto de santidad con Dios. Algo personal, voluntario, individual. Voy a terminar con esta narración, que es evidente que no me va a dar tiempo de gran enemías. Pero Esdras enfrenta dos problemas. Aquí está el primero y lo enfrenta con un valor inmenso. Junta a todo el pueblo, le lee la palabra, les explica el pecado, oiga usted, y les pide que se deshagan de las mujeres y de los hijos que tuvieron con las mujeres, que no eran israelitas. ¿Y sabe qué hace el pueblo? El pueblo contesta que sí y lo hace. Me parece algo extraordinario. Extraordinario. Eso le toca al sacerdote Esdras para limpiar al pueblo. Pasa el tiempo y hay una queja de las personas. Y vienen a quejarse y dicen que los grandes nos han sometido a esclavitud. Y porque siempre hay ricos y siempre hay pobres, siempre hay poderosos y siempre hay no poderosos. Entonces dice, nos sujetan a esclavitud, nos cobran intereses, nos cobran intereses con usura, nos han quitado nuestras tierras, nos han quitado nuestras cosechas. Y Esdras tiene que reunirlos a todos. Y les exige que liberen a la gente, que no hagan eso, que devuelvan y que además de devolver, devuelvan con el 10%. Me parecen obras extraordinariamente fuertes. Pero ese es exactamente el sacerdocio. El sacerdocio tiene el objetivo de lograr que el pueblo regrese al corazón de Dios. Nosotros le hemos dicho de esta forma, porque así aprendí de John Wesley. Decimos la santidad es el desplazamiento del yo. Bueno, en realidad es desplazarlo todo para poner solo a Cristo y a su palabra en el centro de nuestras vidas. Voy a tener que quedarme para el próximo programa con la historia de nuestro tercer líder que se llama Nehemias y ya podremos pasar finalmente al tercer templo. Que Dios le bendiga.